Hola universitarios, yo soy Angélica. En esta ocasión les traemos ejercicios para hombro y para glúteo para que en esta contingencia se pongan súper buenotas. En una mesa, en un escritorio o en un sillón vamos a recargarnos y vamos a hacer un ángulo de 90 grados entre nuestra espalda y nuestras piernas. De manera alternada vamos a levantar nuestros brazos estirados, manteniendo un segundo cada uno y lo vamos a hacer durante 10 ocasiones para cada brazo. Posteriormente vamos a descansar y vamos a repetir el ejercicio 3 veces. Pumas recuerden que si quieren consultar más ejercicios los pueden encontrar en deporte.unam.mx